Hoy presentamos la temporada 22-23 en este canal. Novedades, colaboradores y cosas interesantes que de verdad te van a merecer la pena si estás suscrito a Sergio Básquet para Baja Vlogs. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de este proyecto y hoy vamos a hacer un vídeo para recapitular lo que hemos vivido en verano, que os aviso que ha sido una pasada y lo que viene para la temporada 22-23, ya ha comenzado la Liga CB, en unos días la Euroliga, poco a poco también llegará la Euro Cup, así que todo eso, bueno, pues lo vamos a ir contando y así os explico básicamente de lo que vamos a hablar. Tengo un guioncito aquí de temas, lo primero que vamos a hacer es hacer balance del verano, luego vamos a hablar de una cuestión que creo que es interesante, que tiene que ver con la membresía, con los miembros del canal, que es algo que os quiero explicar, que lleva activo unos días y quiero contaros cosas, pero voy a hablaros de los directos, voy a hablaros de colaboradores, voy a hablaros de nuevas secciones y vamos a hablar del Discord, ¿vale? Que son temas que os interesan. Normalmente el que está aquí en este vídeo, porque es un vídeo para gente que está suscrita habitualmente, pues si has llegado nuevo te vas a enterar de todo lo que tenemos en el canal, que creo que es muy interesante porque en verano es cierto que es una programación un poco en base a la actualidad, lo que hay en el día a día, durante el año también, pero es cierto que nos lleva más a partidos, a análisis y este tipo de cosas y bueno, pues os voy a presentar un poco lo que vamos a tener a lo largo de la temporada, que personalmente llevo tiempo dándole vueltas, a mí me gusta mucho, es lo que a mí me gustaría encontrar en un canal de baloncesto, así que estoy muy contento. Y para los que ya sois veteranos he escuchado muchas de vuestras cosas, las he tomado en cuenta y vamos a hablar de todas estas cuestiones. Así que atentos, es un vídeo para ver relajados y poder disfrutar y os quiero leer en comentarios también para que podáis dar vuestra opinión y ya os digo que os escucho mucho, ¿eh? Bueno, vamos un poco con los datos. Verano ha sido increíble. Desde que terminó la temporada ACB, incluso desde que terminó la temporada regular, donde tuvimos charlas, yo ya tuve muchísimo más tiempo para poder invertir en este canal, ha sido de locos. Con las charlas que hubo con todos los entrenadores ACB que se pasan y se han pasado y se van a pasar por aquí, jugadores, etcétera, etcétera. Esos análisis de la final. Por supuesto, todo el mercado, que hemos hecho cobertura de ACB, de Euroliga y evidentemente los cuatro equipos de Euroliga, Real Madrid, Barcelona, Vasco y Valencia, tenéis análisis individualizado de cada uno de los fichajes. Eso fue en julio, que fue una pasada porque hubo mucho movimiento y estuvimos aquí con dos y tres vídeos diarios en algún momento. En agosto, yo estuve 15 días de vacaciones. Nadie se dio cuenta porque hubo uno o dos vídeos al día que nos sirvieron para hacer balance de lo que iba a ser el verano, de la nueva temporada previa del Eurobasket y ya en septiembre hemos vivido una auténtica locura. Más allá de la victoria de España, que evidentemente nos ha hecho ilusión a todos, bueno, pues por la cobertura que hemos dado. En septiembre hemos publicado más de 50 vídeos. Increíble. O sea, yo no me había dado cuenta, no he sido consciente hasta que me puse a contarlo ayer para hacer este vídeo y ha sido impresionante. Y hemos batido récords en verano, en unos tres meses de visitas, de tiempo de visualización. Es decir, que la gente disfruta del contenido que traemos aquí al canal y del número de suscriptores, que ha llegado muchísima gente. De hecho, yo creo que dije en el vídeo de Navidad que llegaríamos a 60.000 y yo me daría por satisfecho para cerrar el 2022. Bueno, pues mirad la cifra que hay aquí abajo, que es muy superior a esa. No me obsesionan los números, pero evidentemente para quien hace este trabajo, crea contenido, está solo en esta nave, me refiero a nivel de crear, editar, hacer miniaturas, subir todo, intentar leer todos los comentarios, pues esto te enorgullece, porque la comunidad sigue siendo súper sana, la gente que llega se queda, que esto yo creo que es un valor añadido que hay aquí en esta familia y que os gusta lo que hacemos aquí y estáis contentos. Porque al final, eso es lo importante, que vosotros disfrutéis. Yo también me lo paso muy bien y es algo que cada día, bueno, pues es algo muy importante y que yo mimo y cuido mucho. Como os decía, ahora hablamos de los directos, de los colaboradores, del Discord, de proyectos que tienen que ver con el canal, que van un poco rodeados. Es un vídeo largo, ya lo siento, pero de vez en cuando no hago muchos de estos, pero uno o dos al año suelo hacer y me gusta hablar de ello. Y os quiero hablar de la membresía. Supongo que alguno si ha entrado ya habrá visto que si está suscrito le pone el botón de unirse. Es algo que ahora mismo en YouTube se está moviendo mucho, muchísimos canales y que es una manera para que los creadores de contenido podamos dar un paso más allá. O por lo menos es como yo me lo planteo. Yo voy a dar muchas vueltas a este tema. Primero, porque no sabía si era necesario o no. Segundo, porque no sabía cómo enfocarlo. Y tercero, porque yo decía, no sé si alguien va a querer este servicio, este plus, ¿no? Porque esto es algo más. Que quede claro, yo lo dejo ya claro este momento. Algo más. Esto no va a distinguir suscriptores de primera y suscriptores de segunda. Todos los que estéis suscritos, el que no está, pues ya que se suscriba, ¿vale? Si estás viendo este vídeo. Todos los que estéis suscritos, que es de manera 100% gratuita, sois iguales, igual de importantes y yo os valoro igual. Así que esto que quede claro. Pero el que quiera algo más o quiera apoyar este proyecto o crea que podemos llegar más lejos que esa sensación que yo tengo con este canal, bueno, pues puede tener esa opción que ahora os voy a explicar de qué manera lo podéis hacer. Os dejaré alguna imagen por encima para que podáis verlo en cuanto a dónde está, qué aparece y qué es lo que hay a hacer. Son dos tiers. Uno que se llama Wildcard y otro que se llama Licencia, ¿vale? Los dos tienen ventajas. Tier uno es Wildcard, que vale 2,99 euros al mes, y el otro 9,99 euros al mes. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Bueno, llevo tiempo con esta sensación, no sé si os ha pasado alguna vez en la vida, de que es el momento. Es el momento de ver hasta dónde podemos llegar con este proyecto. Ya visteis, por ejemplo, antes de la pandemia que hicimos aquel reportaje de Bilobásquet tan especial. Ya habéis visto que en el Media Day hemos podido tener una persona que me ha ayudado a editar el vídeo y hemos traído mejor contenido. Ya habéis visto que poco a poco van llegando más colaboradores. Ya habéis visto que siempre una de mis aspiraciones es poder traer mejor contenido, que esté mejor grabado, poder encontrar algo que este proyecto ya se convierta, que viaje solo y que pueda ser ese paso. Y os necesito. Y tener esa independencia de poder hacer lo que nos da la gana en este canal. Porque aquí hacemos lo que nos da la gana. Hablamos de lo que queremos, de la manera que queremos, con la gente que queremos, y esto es súper guay. Y cuesta mucho conseguir algo así. Y el que quiera poder echar un cable, pues fenomenal. ¿Qué se va a encontrar a la membresía? Se va a encontrar algunos vídeos exclusivos y los que estén en el tier más alto, posibilidad de participar en charlas conmigo, que luego podréis ver los miembros del canal, que yo creo que también son muy interesantes. En el formato Wildcard, ya lo vais a ver por ahí, tenéis la posibilidad de vídeos exclusivos, elegir vosotros el tipo de contenido. Yo he pensado en periodismo, YouTube, baloncesto, temas muy concretos. Veo la pizarra por ahí, pues poder hacer cosas con la pizarra. Bueno, cosas. Que podamos ir eligiendo un poco entre todos. Porque quiero que la membresía parte desde aquí, pero construirla entre todos y decir, bueno, pues me parece que esto estaría guay. Es que daríais un paso diferente. Seríais también parte activa de este canal en el sentido de poder darme ideas. Incluso me he planteado también, que creo que es algo que voy a llevar a cabo porque me gusta mucho, que yo lo hago semanalmente, que es ordenar en un directo todos los contenidos de la semana. Y eso es algo que yo creo que puede aportaros mucho valor, sobre todo pues a gente que le gusta saber qué es lo que se me pasa por la cabeza para decidir los vídeos que voy eligiendo. Eso en el tier 1, que aparte tendréis ideas exclusivas. Y el tier 2, que vale 9,99 euros al mes, es todo eso. Además de, bueno, pues menciones especiales que seguramente las haremos en ACB en 10 minutos para que también valorara a toda esa gente que está apoyando este contenido. Y por supuesto estas charlas que serán a través de Discord, que es otra de las cosas y novedades que es gratuito para todos los que queráis entrar en un Discord sobre baloncesto, en el que aparte de contaros noticias del canal, pues podéis hablar de ACB, de Euroliga, de Super Manager. Bueno, os voy a dejar en el comentario destacado de este vídeo el enlace al Discord para quien lo quiera utilizar. Pues bienvenido sea porque lo pasamos muy bien. Y hay una parte que es para los suscriptores, miembros, perdón, de licencia, que van a poder tener ese espacio para poder hacer esas charlas conmigo en privado o en público. Lo iríamos evaluando poquito a poco. Es un poco lo que os quería contar. A partir de aquí vamos a ir hablando también de las novedades que tenemos por delante. Repito, por si quieres, puedes y te apetece. Si no, con que estés suscrito al canal y estés apoyando los vídeos, ¡fenomenal! Como quieras. Yo encantado porque estoy feliz de la familia que estamos construyendo. Pero si alguien quiere ir un poquito más allá, pues ya sabéis que tenéis esa posibilidad. Ya sabéis que además da membresía, es que no es algo que estoy inventando yo, sino que ahora mismo en YouTube, pues mucha gente que tiene ya un canal con cierto volumen, bueno, pues está ahí también y dice, el que quiera echar un cable, pues lo podemos hacer de esta manera. Bien, ahora las novedades que tienen que ver con el canal. Ya sabéis que estamos haciendo en la otra plataforma, La Morada, no hace falta que os diga mucho más, directos. Tres a la semana como mínimo, de dos, tres horas. O sea, son directos largos. En el que hay charlas, hay entrevistas, hay interacción, hay juegos, hay narración de partidos, como hemos hecho todo el Eurobasket, hay mucha gente detrás de todo esto. Yo os invito a que os paséis, en la descripción tenéis el enlace y merece mucho la pena. Vamos a seguir ahí. Los highlights los voy a traer aquí al canal y creo que va a ser algo, o ya estamos haciéndolo, creo que es algo que aporta valor, porque también son vídeos que yo creo que a la gente le pueden interesar. Hace poco hicimos un tier list de la CB, a charlas que hemos ido trayendo. Creo que al final es contenido que además al que le gusta un poco hablar de básquet puede ver charlas de una hora y le gusta y le aporta otro valor, diferente también a lo que hacemos aquí en YouTube, que a veces son vídeos de 8, 10, 12, 15 minutos. Bueno, pues algo más también tenéis por ahí. Esto va a seguir igual. Yo estoy muy convencido que esa plataforma nos va a ayudar mucho a crear contenido. Soy de los pocos, creo, que crea contenido por aquí en YouTube y crea contenido en plataforma de directos, muy poca fusión o no solo mandarlo de un lado a otro. No digo que sea mejor ni peor, sino que a mí de momento a este proyecto es que le tengo tanto cariño, o sea, me gusta tanto hacer vídeos, que es que no me imagino de otra manera que no sea haciendo vídeos aquí y luego añadiendo pues esa posibilidad de poder hacer cositas en... Respecto a colaboradores, esto es algo que yo estoy muy contento, lo hemos ido yo creo que enriqueciendo con el paso de las semanas y en verano hemos dado pasos importantes. Gerard está de vuelta, ya lo habéis visto, que estamos con vídeos de Liga ACB, él también tiene su vida, sus vacaciones, su trabajo y nos hemos vuelto a juntar y ahora que vamos a seguir en Dazón, pues yo creo que también es muy importante seguir trayendo contenido, pasamos más tiempo juntos, pues bueno, ya os aviso que habrá vídeos de Euroliga porque ya los hemos grabado y de ACB habéis tenido unos cuantos. Creo que es como nuestro primo que viene el fin de semana y lo pasamos muy bien, pues es un poco esto lo que nos pasa con Gerard. Rafa Muntione y las charlas van a continuar y vamos a ir a más, seguimos buscando protagonistas, no os puedo decir exactamente periodicidad porque no depende 100% de nosotros, hay una tercera pata o dos patas o tres patas que es que hay que seguir buscando la manera de poder encontrar esas charlas, pero ya veis qué tipo de charlas son, gente muy conocida del mundo del básquet, ámbitos que igual no conocéis tanto del mundo del baloncesto, bueno, le vamos dando siempre una vuelta en ese sentido y por supuesto también otros colaboradores que se han ido sumando. El fichaje del verano, Costas Basileadis, que va a volver en los próximos días, ya está todo hablado, está al otro lado del charco, estaba en Venezuela y yo creo que es un punto clave de este canal la mejora que nos puede ofrecer por todo lo que da desde su visión de jugador porque sigue en activo y hemos hablado de muchas cosas y a él le gusta el mercado, hay muy buena química entre los dos, lo pasamos muy bien, la verdad que creo que a vosotros además os ha encantado que cuente todas sus anécdotas, vivencias y está muy guay, así que volverá ahora ya con bastante asiduidad al canal y bueno, vosotros aspectos como el de J. Cuspinera a nivel táctico que creo que os ha gustado. Esto no descarta que va a haber otros colaboradores que puedan ir llegando por el camino, que se puedan ir sumando y que yo creo que puedan enriquecer el contenido que traemos. Novedades importantes, por ejemplo, una que tiene que ver con NBA. Vamos a traer cada 15 días, 10-15 días, una sección NBA para dar cobertura especial a los jugadores españoles, Billy, Juancho, Garuba, Santi Aldama y sobre todo para enterarnos de lo que está pasando también en Estados Unidos con jugadores europeos, temas destacados, seguramente la haremos en directo y la traigamos aquí para poder también tener ese vídeo que yo creo que hay mucha gente que lo quiere porque igual no sigue mucho la NBA, pero yo quiero saber si está jugando mucho Billy, si a Juancho le va bien, bueno, pues ahí lo vais a tener la oportunidad de verlo y yo os pediría apoyo si os gusta esta sección porque no va a ser un resumen NBA al uso, como puede ser a CB en 10 minutos, no, va a ser otra cuestión diferente, pero creo que muy enriquecedora también para este canal. Lo del tema de CB en 10 minutos, va a seguir, ¿vale? Vamos a seguir con los resúmenes, creo que es un valor brutal que tiene este canal poder emitir los resúmenes, lo haremos los lunes, será el primer vídeo de la semana y veremos si hay algún cambio, alguna novedad, pero bueno, yo estoy muy contento con la acogida, es cierto que hay gente que me dice, joder, es que te falta este resumen, te falta otro. Hombre, intento hacerlo en 10 minutos para no hacer un vídeo de media hora porque si tengo que hacerlo hay que editarlo y aquí el que está en esta nave estoy yo solo y poder mejorar esto o uno solo es muy complicado, una producción de uno o dos vídeos al día, comento partidos en la radio, comento partidos en la tele, tengo familia, como estaba comentando con el tema de la membresía me gustaría poder dedicar o que alguien me pudiera echar un cable en algunas cosas y hombre, así es muy complicado poder llegar a todo y por eso intentaré hacerlo de la mejor manera posible y ya sabéis que por unos cariño y mimo le pongo todo el del mundo. Y por último, el tema del Discord, de verdad que os recomiendo que os paséis por allí porque creo que es algo, ya lo he comentado antes, muy interesante, que es gratuito para todo el mundo que quiera, esté suscrito o no, bueno, pues puede verlo ahí y estar atento a toda la actualidad del baloncesto y luego esa parte de pago que confluye la gente de los directos con la gente que tiene también la membresía aquí en el canal y es algo muy, muy chulo, de verdad, yo era algo que lo veía un poco de lejos, pero gracias a mucha gente del canal me dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Lo hemos hecho y es muy divertido, es muy divertido porque es como un grupo, no un grupo de WhatsApp con lo tedioso que puede ser, sino charlas que cuando quieres entras opinas, hay gente que comenta los partidos ACB, hay gente que habla de sus equipos de supermanager, bueno, muy, muy divertido la verdad. Bueno, ya siento que haya sido un vídeo tan largo, pero creo que era importante poder hablar de todo esto, no suelo hacer muchos, ya digo, suelo hacer el típico del 31 de diciembre y alguno más, y creo que era un momento para fijar lo que vamos a tener. En resumen, ACB en 10 minutos sigue, nuestras secciones de movimientos, rumores, fichajes, vídeos un poco divertidos también seguimos haciendo, vamos a tener muchos colaboradores, vamos a seguir trayendo charlas al canal, mínimo un vídeo diario, y luego esa parte pues de la membresía del canaque que quiere ir un pasito más allá y echarme un cable y hacer que esto crezca todavía más, pues bueno, pues bienvenido sea. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir disfrutando del baloncesto y de este canal, que sois muy grandes. Gracias por estar aquí. Hasta luego, adiós.